Voy a cantar suavecito, suavecito, suavecito Para llegar a tus bebidos, suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero, suavecito, suavecito Porque si no estás me muero, suavecito, suavecito Suavecito, 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 suavecito Quiero llevarte mi corazón, suavecito para tener consciente tu voz Suavecito, suavecito, suavecito para tener consciente tu voz Voy a cantar suavecito, suavecito, suavecito Para llegar a tus bebidos, suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero, suavecito, suavecito Porque si no estás me muero, suavecito, suavecito Suavecito, 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 suavecito Quiero llevarte mi corazón, suavecito para tener consciente tu voz Suavecito, suavecito, quiero llevarte mi corazón Quiero llevarte mi corazón, suavecito, suavecito para tener consciente tu voz Y nos vamos a Colombia ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Uh! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Ahí me decía! ¡Ay, amor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Eh, amor! ¡Qué calor! No, no, no. 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 No, no.